Y vamos a cantar este canto que se llama Nochebuena, gloria a Dios Vamos a ensayar, yo creo que las mujeres pueden cantar muy fuerte A ver mujeres un grito de júbilo Más o menos hermanas, a ver hombres un grito de júbilo Miren mujeres un grito de júbilo Ya no se dejan, todos aplaudimos así Eso A ver, vamos a ensayar el coro, todos listos conmigo Dice Nochebuena En los cielos y en la tierra lo celebran Tu sepas al corazón, se nos entrega Y la buena voluntad Que Jesús hoy nacerá en el corazón Dígalo Nochebuena Nochebuena En los cielos y en la tierra lo celebran Tu sepas al corazón, se nos entrega Y la buena voluntad Que Jesús hoy nacerá en el corazón Todas las mujeres fuerte conmigo dice Se acaba la triste, más fuerte Hoy todo es alegría Nochebuena Ya todas las familias celebran A ver hombres conmigo fuerte A ver hombres conmigo fuerte Noche de salvación Su luz Su luz hoy nacerá en el corazón Su luz hoy nacerá en el corazón Y le cantamos y celebran Dígalo Nochebuena 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 Que Jesús hoy nacerá en el corazón Nochebuena 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 En los cielos y en la tierra lo celebran Tu sepas al corazón Se nos entrega Y la buena voluntad De Jesús hoy nacerá en el corazón Nochebuena Que Jesús hoy nacerá en el corazón Nochebuena Y la buena voluntad De Jesús hoy nacerá Y la buena voluntad De Jesús hoy nacerá en el corazón Noche buena Denle un fuerte más Perdón denle un grito más fuerte a nuestro Dios Donde está el Espíritu de Dios Ahí libertad dice amén Dios los bendiga Gracias Pastor